Está grabando, parece que se está poniendo interesante. ¿Estamos sin munición? No, dame, yo lo tengo. Yo no, me falta golpe. Así me queda puta ponche, tío. La puta que lo parió. Vale. ¿Está? ¿Para revivir? Yo estaba sintiendo la verdad. Vale. Me están disparando pero no se ve. Tranqui, tranqui. Está controlado. Se esconden. Enagrama, están unos cosas por ayuda, eh. Mete una espalda a este. Un caballero. Estos son de hielo. O lo reviento, un acolito. Tú te crees que un acolito es que impone un poco, pero hace unas mierda. Impone, pero le meto una puñalada y la tomo por culo. A la mierda, ahí, ahí. O lo reventamos. Y a ese igual. Venga, vale. Venga, vale. Venga, vale. A ver si tengo que ir al cañón. Otro que hay que ir al cañón. Carlos, perdón. Me espere un momento, a ver. Ah, vale. Venga, a ver, mira, mira. Vale. Es la hora de forjar una nueva balcón. Hay que ir al núcleo. Hostia, nunca. Está guapa. Nunca había hecho esta fase. Voy a bañar, Carlos, antes de que... Voy a bañar antes de que nos toque el mundo final. Ahora vengo, eh, venga. Ahora vengo, voy a bañar. Voy a bañar. Voy a bañar. Voy a bañar. Madre mía. Vuelve pronto, tío. Madre mía, que no puedo aguantar yo solo. Vuelve, Eugenio, vuelve. Vuelve a lograr. Que no puedo reanimarte. Por el rato, no. Mierda, ese lo va a tener aquí. Mierda. Teo, genio, te necesito. Me cago en la puta. Madre mía. Mierda. Me cago en la puta. Mierda. ¡Mierda. Mierda. 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 ¡Qué genio! ¡Hola! No me lo cargué yo solo. Estoy contra una bruja. Piruja. Creo que lo voy a tirar a una onda vital. Onda... VIIIITAL! VIIIITAL! Desde el aire. ¡A que mola! ¿Te has quedado? ¡Joder! Desde el aire, tío. Ha volado un montón, eh. ¡Dios! ¿Y las colitas de las cuares? ¡Madre de los cuares! ¡No os cambies, cobarde! ¡Que el culo te arde! ¡Claro! No veas como me he cargado bien, eh. Me muero un montón. Parece un... un galo. Fíjate. Fíjate, que tengo la vara. ¡Que tengo la vara! Toma, a que le doy una hostia. ¡Pum! ¡Jajaja! ¡Le doy un pinche moruno! ¿Y esto? ¡Oh, maldita! ¡Oh, maldita! ¿Se une? Voy a tirarle al pinche. ¡Vamos! 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 ¡Fusión completa del núcleo inicial! ¡Ya está! Si puede oír este mensaje, está demasiado cerca del núcleo. La Valkyria está repleta de energía. Mucho más de lo que mis sensores pueden detectar. No veas. Pues para YouTube, fíjate lo que me tiene que yo enfrentar. Luego lo pongo en YouTube para que veas. Mientras estabas giñando. Lo que tiene que hacer. No, me ando, me ando. No, me ando. Ah. Lo que pasa es que mira tu monté también. No, no, no. No lo que llevo, vaya. Para Dios. Mira lo que tienes. Caballero, caballero, caballero. Toma. Ponte caballero. Dios mío, mira lo que tienen por ahí, ¿no? Vaya. Uy, 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 uy. A ver... Que hacha. El ponche, pero mira por ahí con la espalda, mira por ahí con la espalda con los lujones. Hay unos cuantos, eh. Estaba arrasado y eso se ha quedado mortalizado en Youtube. Si señor. El vídeo se tenía que llamar Lorenz, ¿el Eugenio es más bueno de lo que creéis? Lorenz se llama. Está guapa. Yo nunca he estado aquí, eh. The fuck, Esteban. Sigue grabando, eh. Todavía no termina el vídeo. No, no pasa nada. Somos amigos ya. Mira, por aquí vamos. No se abre o no se abre. Esto, no se abre. Este es una supercadera. Eh, hay que ir, cargando para allá. Ahora. No se, ah ya la ha abierto. Vale, que es que está cargando. Cargando. ¿Y esto? Ah, para allá también. ¡Hala! Venga, dígase. ¿Eso qué es? ¿Qué es lo que es? ¿Qué es lo que hace? Se ha aliado, eh. Sí. Tío. Se tiene pinta... ¡Uy, tío! ¡Qué jefazo! ¡Un dragón, tío! ¿Un dragón, tío? ¿Un dragón, tío? ¿Un dragón? ¿Un dragón? ¿Me estás matando? ¿Un dragón? No te preocupes, yo le tiro un Kameh. Hasta luego, Lucas. Suba y entera. Jamás he visto nada tan poderoso. Ten cuidado. Pero te voy a apuntar bien. No puedo tirarlo así sin tono. Sí, no veo. Sí, me pongo el Super-Arma. Me la pongo ya, eh. ¡Onda Habitania! Qué difícil apuntar. Quiero hacer la cala porque no funde. Quiero hacer la cala porque no funde. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Está mordiendo por ahí, ¿no? Un pozo y caballeto. ¡Vaya de edad! Vaya de edad. Vaya de edad, sí. A ver. Voy a partir. ¡Qué tía, macho! Es que sí. No puedo reanimarse, ¿no? A ver, ahora. No sé. Voy con el dragón, no vea. A ver, a ver, a explicarlo. Madre mía, vaya de edad. Sí, sí. ¡Monstruo no vea, macho! Que no cabramos como la otra. Sí, sí. Pero todo, ¿eh? ¡Hala, tío! ¡Llegando hasta un nodo y potenciar la jabalita! ¡Uf! ¡Qué mierda! ¡No tengo balas, tío! Qué viento de esconder. ¿Qué es eso? Joder, y encima de las ponchas estas de mierda, tío. Hay que tirar las lanzas, sí. A ver, ¿no te veo? A ver, otra vez. Madre mía. ¡Hala, no te veo! Joder, no ve. Tranquilo, tranquilo. Solo vive. ¡Mierda! Hostia, macho. A ver si se me cae a superar más allá. Bien, has hecho algo ahí muy buena. Sí, vamos. Sí, vamos. Vamos, vamos. Vamos para allá. Me la cuesta esto, tío. Lo que sea. O sea, hola. El puente, mierda. Y también el puente, caballero. Madre mía. Vaya a mostrar con él. Vaya a mostrar con él. Qué pasada. Sí, sí. Hasta que te cagas. Buen monstruo. Es un monstruo de las demás tonterías, eh. Hostia, que hay una bruja piruja y todo. Sí, la que me has aventado. Mierda. Le jade su... Mierda, es que estoy sin balas. Su puta cabeza. A ver, venga, cabruna. Vamos a ver. Y cabruna los caballeros, los puentes. Toma. Venga, la coita. Prometa, la coita. Que te estés pasando el resto de mierda. A ver, dónde está el bicho. Hostia, qué miedo da, macho. Qué miedo da. Cómo tiembla el mando. ¿Estás viendo cómo tiembla el mando? Qué emoción. A temblar, chaco. Ya verá. A temblar que no vea, eh. Que le da más emoción. Qué ventilador. Jabalina conectada y lista. Jabalina conectada y lista. ¿Dónde está la jabalina? ¿Dónde está la jabalina? Ahora la veo. Ahora, abre la boca. Onda vital. Hijo de puta, se ha escapado. Qué mierda. Bueno, hasta que te caga. Ah, bueno, ahora tengo balas de las coches. Vale.